Él tiene una larga agenda con nosotros, la verdad que estuvimos varios funcionarios del gabinete reunidos con él. Hoy traía más que nada un convenio que nosotros y un proyecto que se había presentado hace un tiempo, todo lo que hace a la parte turística, que bueno, gracias a Dios, hoy el proyecto se hizo realidad, el cual le va a dar la posibilidad a 20 personas de acá de la localidad para poder profundizarse en los trabajos que se van a hacer enfocados en todo lo que es el corredor turístico y demás. Después son proyectos que cada uno de los funcionarios fuimos presentando, que son más que nada enfocados a trabajo genuino, que es lo que queremos nosotros, enfocarnos en toda la gente que hoy está desocupado, que tiene un oficio y que no tiene o la llegada o algo, algún crédito. Se trabajó sobre eso más que nada para fortalecer las cuestiones que hoy están, digamos, sin variable en todo lo que es la parte económica de los microemprendimientos y todo ese tipo de cosas que se dan en las localidades como nosotros. Y bueno, la verdad que fue una reunión muy frutífera porque nos dio un pantallazo general de lo que nosotros debemos trabajar como Estado para poner en órbita a toda esa gente y poder, digamos, encaminarlos y darle un trabajo genuino a toda la gente que, digamos, que tiene el oficio y hay gente que lo acompaña y que son un montón de familias que nosotros tenemos la gran demanda mensual y diaria de poder brindarles el apoyo. En realidad lo que se va a beneficiar también es más de la familia, es todo, digamos, el comercio local y todo lo que se mueve y lo que genera la mano de obra, como así también todo lo que nosotros, digamos, tenemos en nuestra periferia, trabajar sobre los canales, trabajar sobre todo lo que son las limpiezas de todos los lugares donde tenemos acceso público, que son hoy, verás, en algunos lugares que la maleza le ha ganado a todos los callejones y ese tipo de cosas. Digamos, hay mucho trabajo para hacer, mucha demanda que la municipalidad hoy, digamos, primero no tiene el personal porque hoy está abocado a un montón de tareas que son puntuales desde el municipio y también nosotros necesitamos que, digamos, todo lo que sea Trevely se realce con esas cuestiones que, digamos, va a favorecer, como te digo, a familias y a todo lo que hace el comercio local.